Este 15 de Agosto, Paraguay cambia de mando, la Alianza Internacional de Medios Digitales te traerá la cobertura completa de la asociación presidencial de Mario Domínguez. Traspaso de mando, Paraguay 2018, la jornada que une al país, este miércoles 15 de Agosto desde las 5 de la mañana, por la IMD.